Es posible que al saber, todo el mundo te regale Es tan claro y no lo ves, todo cambia sin el sol Te manda a reír del suelo ¡Levanta a reír! ¡Esa vez! Puedes mirarte, muchas noches de hacer Para que el mundo es más fácil y sin nada seguir La ciudad del mundo se puede sentir Cada ciudad poder No es lo que está haciendo No es lo que está haciendo ¡Nunca es lo que hace sentir! ¡Eso es lo que siento! ¡Eso es lo que está haciendo! ¡Y no estás aunque no os! ¡Por acá no se ve! ¡Y no estás aunque no os! ¡Por acá no se ve! ¡Y no estás aunque no os! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!